Agarremos todo y vámonos de aquí Es imposible seguir viviendo así Esta locura está matando todo lo que amamos Y así no se puede vivir Nuestros amigos no nos quieren mirar Dan vuelta la cara al vernos pasar Es inmoral que estemos juntos Partamos hoy sin rumbo Fugitivos de un amor de verdad Yo soy el culpable de robarte un beso Sabía que esa noche tú tenías sueño No sé si fue el alcohol o el maldito destino Pero hoy tenemos que huir como fugitivos Fugitivos del amor Fugitivos del amor Aquella noche nos portamos mal Nos prendimos fuego en un beso mortal Y tu cuerpo junto al mío no tendrá más frío Este amor no se puede parar Hay un camino que debemos andar Hay un destino y una eternidad Una casa en la montaña Junto a su mañana Esta vez el amor pudo más Yo soy el culpable de robarte un beso Sabía que esa noche tú tenías sueño No sé si fue el alcohol o el maldito destino Pero hoy tenemos que huir como fugitivos Fugitivos del amor Del amor Fugitivos del amor Yo soy el culpable de robarte un beso de un beso, sabía que esa noche tú tenías duelo, no sé si fue el alcohol o el maldito destino, pero hoy tenemos que huir como fugitivos, fugitivos del amor, del amor, fugitivos del amor Gracias por ver el video